Hoy les contaba sobre la palabra, que siempre hablamos de la etimología de la palabra y la palabra vivir, que es una palabra, nos cuesta por ahí a nosotros la ve corta, ¿no? Vivir, nos cuesta decir vivir, ¿eh? Con los dientitos, vivir. Este es cuando uno dice vivir, 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 volver, volar. Claro, claro. Y hay una diferencia con el vivir, el vivir, el vivre. Entonces, es del latín, vivere, y es un verbo suma, como el sovisante, sí, es un verbo muy productivo. Vivo, que tiene vida, algo que damos por sentado y que no es tan sencillo. Vividor, quien vive de los demás. Vívero, viviente. Vivero, fíjate que con un tilde cambiamos el sentido de la palabra. Vivero, el lugar donde se cultiva vida. Vivienda, llegar a donde vivimos. Viviente, un ser que vive. También convivir, vivir junto a. Pervivir, que es una palabra que no usamos mucho. Vivir, pervivir significa vivir a través de. Todos pervivimos, creo, a través de algo, siempre a través de nuestros hijos, a través de nuestros escritos, a través de nuestros trabajos, a través de nuestras expresiones, a través de un montón de cosas. Revivir, volver a vivir, sobrevivir, vivir sobre la muerte. Es muy fuerte esta palabra. Es muy fuerte la palabra vivir y todo lo que genera esta palabra. Y creo que cuestionarnos el cómo vivimos es algo que no aprendimos, que se da como un hecho natural. Nacemos, vivimos, morimos. Ustedes dicen, pero no le damos el sentido a ese centro que es el transcurso entre la vida y la muerte, que es el día a día, el hora a hora, el minuto al minuto, el segundo, la respiración a respiración, latido a latido. Creo que tenemos que empezar a redimensionar las palabras que utilizamos y cómo las utilizamos. Por eso creo que la palabra vivir y el despertar consciente van muy de la mano en estos momentos y creo que la pandemia ha dejado esa enseñanza de lo importante que es la vida. Y por eso les voy a preguntar a ambas, desde sus diferentes ángulos de visión, vivir, vivir en el presente, vivir en el pasado, vivir con un pie en el pasado y otro en el futuro pasando al presente. Hay múltiples concepciones de vivir. ¿Cuáles son las correctas, las incorrectas o qué generan o qué les generan a cada una personalmente? ¿Quién quiere empezar? Empieza usted. Bueno, cuando mencionaste el tema de los conceptos y de las variantes que tiene la palabra vivir, creo que nosotros focalizamos un montón en la muerte y no le damos relevancia a todo lo que implica vivir. También en lo personal creo que en este momento de mi vida, que es el hoy, vivo diferente. Cuando era más joven vivía, en un determinado momento vivía más con un pie en el pasado, por haber perdido a mi mamá muy chiquitita, hasta que una amiga mía me dijo, bueno, son cosas que pasan, no lo decidiste vos, hay que hacerse cargo de su vida y darle para adelante. Gracias a eso, gracias al crecimiento, a la maduración y a la edad, lo fui aprendiendo. No se supera nunca, pero bueno, se puede vivir, digamos, diferente. Y con un pie en el presente, valorando a mi papá, que sí lo tuve presente un montón de años, al resto de los afectos, a tener salud y a ir eligiendo lo que yo quería. Hoy lo escuchaba Alan y él decía que todos tenemos un objetivo o una misión en la vida. Lo que pasa es que me parece que no siempre nos sentamos a escucharnos nosotros mismos, a ver cuál es ese objetivo. Vivimos embarullados en la rutina, en planificar para que no le falte nada a nuestros hijos, para que, y a lo mejor ese futuro nunca llega, y a lo mejor nos perdemos el tesoro más grande que podemos tener, que es este hoy. Me pasa con los programas, yo los disfruto desde que llego, me encierro en una burbuja en mi oasis, y todo lo que yo viví hasta entrar a esta puerta queda atrás, porque yo estoy presente en el hoy, más allá de que hable, de que no hable. Cada programa es una enseñanza, es un momento que me llevo, que lo guardo y que me encanta. Y bueno, me parece que es eso, en lo personal es eso. Hoy es imposible no engancharse en el futuro y no pensar en el pasado, pero lo vivo mucho más presente que en mis 49 años anteriores. Así que creo que también es un trabajo personal. Esto de los cuatro ejes que mencionaba Alan también, lo menciono a él, digamos, porque es parte de la charla que tuvimos, no solo el cuerpo, el alma, la energía, el espíritu, ir avanzando en esos cuatro cuadrantes para lograr esa integridad. Y la felicidad, que yo insisto, son solo momentos, y los momentos que tenemos son hoy. Después podés recordar momentos felices que tuviste con tus afectos, pero es el hoy, es pensar que este segundo no se puede volver atrás. O sea, yo por ahí digo, bueno, por ejemplo, la semana que viene pasa tal cosa, uy, todo lo que falta. Y van pasando, van pasando, van pasando, cuando te diste cuenta ya está el día que tiene que pasar ese evento, ese acontecimiento. Sí. Y uno es imposible volver para atrás. Entonces eso es lo que te da la instantaneidad cuando uno lo logra entender y aprendes a disfrutarlo. Yo siempre el consejo que doy es disfrutar el proceso, el camino. No, si hay alguien que se va a casar, bueno, disfruta todo, los preparativos, disfruta todo lo que te implica que no te salga bien algo, que lo tengas que resolver, que necesites esa actitud para, bueno, lo que se presenta resolverlo y de la mejor manera. Pero disfrutar no solamente el momento, en este caso, del ejemplo del casamiento, sino todo lo anterior, ¿no? Eso es lo que opino respecto a... De la vida. Al vivir. Al vivir, sí. Y, bueno, lo que siempre mi hermana dice, la mitad del vaso lleno. Porque si nos ponemos a ver todo lo que nos falta o lo que nosotros creemos que nos falta sin pensar y anotar muchas veces lo que sí tenemos es como que somos injustos. Porque más allá de la situación de cada uno, tenemos mucho. Y ya con salud, con la vida, con los afectos. Y lo que nos falta es ir en busca de eso, de cada día versionarnos y ser mejor que el que fuimos hasta recién. Muy bien. Yo, antes de contarles mi mirada sobre esto de vivir a donde estamos y donde vivimos, les quiero contar que podés encontrar momentos de bienestar, equilibrio y sanación de la mano de Mirta Ruti, reflexología, reiki y meditación. La combinación perfecta para lograr el proceso de homeostasis natural y disfrutar de una caricia al alma a través de tus pies, equilibrando todos los elementos que conforman tu ser. Mirta Ruti. Encontranos en Instagram como Mirta Ruti Reflexología o escribinos al 342 478 82 21. Mirta Ruti. Y, bueno, de la manito de Mirta, que es una divina y la verdad que magia hace con los pies. Es hermoso, se pasan momentos muy agradables con Mirta. Yo lo que les puedo decir de esto es que nada mejor que vivir en el presente. Sí, vos, mucha gente te puede decir, ay, bueno, sí, pero no podés olvidarte lo que pasó y... No, 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 obviamente. O sea, no somos quienes somos si no vivimos lo que vivimos. Pero no podemos, por eso, por haber tenido buenos o malos momentos, quedarnos anclados en eso que pasó. ¿Por qué? Porque no avanzamos. O sea, sí podemos recordar, sí podemos ponernos mal por algunas cuestiones o tener recuerdos muy felices y que eso haga que hoy uno pueda pasar un mejor momento porque muchas veces te acordás de cosas y te reís muchísimo. Sí, te reís de cosas que fueron horribles por ahí. Claro, exactamente. Eso está bueno que pase, pero cuando uno queda anclado en algo que pasó y no puede salir de ahí por miedo y por un montón de cosas que obviamente hay que hacer un análisis bastante intenso de todo esto, pero no se puede avanzar. Y cuando uno no puede avanzar, entonces se empieza a generar un montón de complicaciones a nivel sentimental, a nivel emocional, a nivel físico, porque quieran o no, todo lo que es emocional queda grabado en lo físico. Sí o sí, sí o sí. No hay opción. No hay opción. O sea, pasamos y sintetizamos todo en nuestro cuerpo físico. Entonces cuando eso no se resuelve y quedamos pegados a eso malo que nos pasó, empezamos a tener consecuencias que no están buenas. Y entonces no nos sirve de nada. O sea, hay que ver, no sé, se me viene un ejemplo que capaz que muchos se pueden sentir identificados, muchos no, pero bueno, es lo que se me viene a la cabeza. Cuando una pareja se separa y quedo todo el tiempo en que no puedo conseguir una pareja estable porque no es igual a, porque no es como. O porque no es igual o porque no quiero que sea igual. Sí, porque todos, y ahí generalizamos, que todas las mujeres son esto, que todos los hombres son esto y que me van a volver a arruinar la vida y que... No, te estás quedando anclada en esa situación. O sea, esa situación te tiene que haber dejado una vivencia buena o mala, pero que lo tenés que aprender para no volver a repetirlo. Y si te das cuenta que otras veces estás en el mismo lugar y volviendo a hacer los mismos errores, si estás siendo conscientes porque todavía tenés tiempo, de modificarlo, ¿sí? Entonces decís, ¿a dónde voy? Rebobinemos. ¿Tengo ganas? ¿No tengo ganas? ¿Puedo? ¿No puedo? ¿Quiero? ¿No quiero? ¿Me sirve modificar? ¿Me sirve seguir con esta historia o no? ¿Sí? A lo mejor pasa un tiempo, como decíamos hoy, antes de entrar a raíz de lo que estaban hablando los chicos del programa anterior. Por ahí no es fácil, hablando de sentimientos y de parejas, es decir, sentarte, analizar y decir, bueno, a ver, ¿me conviene o no me conviene? ¿Sigo o no sigo? ¿Es tóxico o no es tóxico? Claro. ¿Soy tóxica o no soy tóxica? Claro. Y ahí vamos. Pero bueno, tratar de no quedarnos en eso que pasó porque no podemos avanzar, no podemos tener experiencias nuevas sino suelto a aquello. Y tampoco es, como decía Ceci, tengo un evento dentro de una semana y todo el tiempo estoy en eso que va a pasar. Y todo lo que pasa de acá hasta la semana que viene no tengo la menor idea. Porque solamente me enfoqué en lo que voy a hacer y me perdí de lo que estoy haciendo hoy. Y cuántas veces, yo escucho mucho cuando te dicen, no, lo que pasa es que estoy re olvidada, no tengo memoria, no sabés lo mal que estoy de la memoria, me decís algo y me olvido. Muchísima gente dice eso. ¿Pero por qué? Porque no estás prestando atención. Estás escuchando lo que está pasando alrededor, estás viviendo, pero no estás registrando. Porque tenés la cabeza en otro lado. Entonces, ¿de qué carajo te vas a acordar lo que hablamos hoy acá si estás con la cabeza en otro lado? Estás pensando en lo que vas a hacer mañana. ¿Y sabés qué? Lo que vas a hacer mañana, lo vas a hacer mañana, no hoy. Y ese mañana puede llegar o no. O no puede llegar. ¿Cómo diría alguien que conozco y mirá si salgo y en la esquina me choca un auto en la bicicleta y no llego? Claro, claro, claro. Pero más allá de que no llegue, ojalá que sí, que llegue, que no pase nada. Por supuesto, por supuesto. Pero digo, es mañana. O sea, estamos desaprovechando segundos de hoy. Exactamente. Pero bueno, no es fácil. Pero pasa en el presente también. Hay gente que ya mira por la ventana temprano y te dice, ay, mirá, hace frío, llueve. ¿Y qué mañana? ¿Qué vamos a hacer? Y mirá, yo tengo un horario normal, así que tengo que salir igual, tengo que ir a trabajar igual. O sea, llueva, no llueva, haga frío, haga calor. O sea, y yo no puedo cambiarlo a eso. O sea, no está en mis poderes. No tengo los poderes mágicos para cambiarlo. Así que sencillamente ni me lo cuestiono. O me abrigo más o me abrigo menos. O lo que fuera. No, es más, llega el momento y decís, bueno, ¿tengo ganas o no tengo ganas? ¿Puedo o no puedo? ¿Quiero o no quiero? O sea, y ahí decidís si está bueno o no. Pero quedarnos ahí con que no puedo hacer o porque esto no lo voy a hacer ahora porque mañana voy a hacer tal cosa o porque... No, no, no. O sea, hoy hacé lo que tengas que hacer hoy, ahora, acá, y lo que tengas ganas de hacer. Sí, muchas veces uno dice esto y te salen. Sí, bueno, pero tengo que ir a laburar, tengo que ir a hacer esto. Hay un montón, claro que sí. Sí, claro que sí. Hay un montón de cuestiones que uno debe hacer para existir y subsistir. Bueno, pero tratemos de que no sea un subsistir, ¿sí? Tratemos de que sea un vivir a full con todo lo que estoy haciendo y ponerle a eso que no es lo que más me gusta hacer en la vida, pero encontrarle el lado de que sea llevadero y que no sea realmente una carga. ¿A ustedes no les pasa que hay gente que les contesta ante ciertas propuestas y ciertas cosas? Creo que las tres no nos une solo lo que nos gusta del programa. Lo incluyo a Martín también porque es un alma inquieta porque también busca desafíos y busca cosas nuevas o como hablaba Alan, de emprender, de hacer. Que uno hace varias cosas, no simultáneamente, pero hace varias cosas o cumple varios rolas. Y a veces sí hace una cosa que no debería, pero otras personas ante una propuesta les contestan y no sé. Déjame ver. Yo no sé, yo no puedo, voy a ver. Y yo a veces, yo entiendo el punto de vista del otro, trato de entender que, bueno, es su percepción, pero yo digo, si lo único que tenés es el hoy, ¿qué tanto tenés que pensarlo? Aunque sea decir, ¿sí o no? Ya está. Tal cual. ¿Para qué le vamos a dar vuelta de rosca al...? Y no es ser más fuerte o menos fuerte que alguien. Es como, no sé, como te decían las viejas, ahogarse en un vaso de agua. Sí, está todo bien, pero si tenés, si uno puede, sabe que tiene, quizás no la tiene desarrollada, pero tiene la facultad de poder diversificarse. ¿Por qué no lo intenta? ¿Por miedo a qué? Lo que pasa, para mí generalizar... Porque esa es una forma de vivir también, es una forma de vivir, como protegiéndote. Para mí generalizar es como mucho, digamos. Hay gente que es muy cómoda, que es muy pancha, que tiene ganas de estar tirada, y bueno, yo respeto, no todo el mundo tiene la misma percepción, como decíamos hoy. Y hay días donde yo también preferiría frenar y descansar y no estar diversificando tanto mis actividades, hay otros días que no. Como decía Mari, comparto, si hay algo que es obligación y que no me queda otra que hacerlo, sea el trabajo, sea acompañar a mis hijos, sea lo que sea, tratar de hacerlo de la mejor manera, con la mejor energía, porque es otra cosa ir con cara de traste porque no me queda otra, porque no tengo ganas, porque hace frío, porque es la responsabilidad, porque, porque lo digo y muchas veces me pasa, pero bueno, yo hago como un clic en el medio, no es automático, es un ejercicio diario, y es una gimnasia también, me parece que hay personas que cuando están en el training, ¿qué pasa cuando dejas de ir al gimnasio y querés arrancar una actividad física? Así sea caminar por la costanera o por el barrio o por la plaza, te cuesta ponerte la zapatilla de jogging, ahora una vez que saliste sos capaz de caminar eternamente, tres horas, entonces por ahí es la motivación o el impulso de intentar empezar a hacer algo, después es como que vas solo, pero también respeto las diferentes personalidades de gente que se hay bien tolado. No hablo de no respetar, hablo del miedo que te paraliza y que te transforma tu forma de vivir, sin duda que transforma tu forma de vivir el presente, porque si siempre digo y no sé y lo tengo que pensar y vamos a ver y... Sí, el tema hay que preguntarse si esa persona vive feliz, porque a lo mejor es... No sé, no es mi problema si vive más feliz. Pero si yo te propongo algo... Como lo estás planteando... Claro, lo que pasa es que cuando vas a empezar no puedo, no sé, no... Claro, es la postura. ¿Y qué puede pasar? Y mirá, ¿sabés qué va a pasar? Que yo me voy y lo hago yo. Que te vas a dar cuenta de lo que va a pasar cuando lo hagas. Claro, porque... Lo que vas a sentir si te gusta o no te gusta lo vas a sentir cuando lo hagas, cuando lo pruebes. Probá. Es como decir, che, no, pero esta comida no me gusta, ¿la probaste? No. Claro, claro. Entonces, decime que no te gusta cuando lo pruebes. Pero lo probaste, sí, y no te gusta, bueno, está bien, lo probaste y no te gusta. Ok, claro, pero me entendés decir que no a algo por el solo hecho de no o que seguramente hay un miedito, un miedito, sí. Sí, miedito. Porque era, te conjugué así las dos palabras en una, era un miedo implícito. Entonces, un miedito. Estamos ahorrando. Después tenés la gente que te dice, no sé de qué se trata, pero por las dudas me opongo. Claro, Claro. No quiero probar. Claro. No me ríes. A mí me ha pasado de tener a alguien, bueno, mi viejo, pero ya totalmente aceptado. superado y perdonado y todo eso. Pero a mí me ha pasado con el, che, estamos pensando que podría, sí, pero vos no pensaste que si no lo hace alguien y ahora yo lo veo y digo, no, es que no lo había hecho nadie, no porque no funcionaba, era porque nadie lo había hecho. Claro, claro. Y ahora, bueno, ya no importa, ahora soy amigo del fracaso, pero 200%. Pero es que hay que amigarse. Pero es que van de la mano, van de la mano. Si no le rasco, ¿cómo cornos aprende por dónde va el cambio? Claro, pero digo, hay gente que por las dudas dice que no. Exacto. Y otra cosa, a ver, Martín dice, soy amigo del fracaso, ¿y cuál es el problema si fracaso? No, es que ahora, digo, es lo mejor que me puede pasar el fracaso. O sea, igual yo la palabra fracaso es como muy fuerte, yo diría, no existe la falla que lo aprendí. no, el fracaso, el fracaso, para mí la falla o sea, es crecimiento, es evolución. Bueno, sí, fracaso, igual aprendizaje. Sí, es que es así. A veces con mucho dolor, con mucha plata, qué sé yo, pero bueno. Por eso también es importante lo que planteaba, son como másteres que uno paga, ¿no? Planteaba Alan que no es que se fue a Miami, de acá hizo vuelo a Miami y todo brilla, ¿no? O sea, fueron a Los Ángeles, de Los Ángeles no se sintieron cómodos, fueron a Miami. O no se dio lo que esperaban, claro, no es que tomás la decisión y después te sale todo bien. Te vayas, digamos, a otro lugar o te quedes a vivir acá. Claro. En el día a día, pero bueno, ahí está la adrenalina también de intentar las cosas. Sí. La fascinación de lo que me espera mañana. Además, hoy viví, pero mañana no sé, qué sé yo, mañana pueden pasar tantas cosas divinas. Tantas, tantas, aparte de decir fracaso, también es como ponerle demasiado expectativa a algo, ¿sí? O sea, tanta expectativa que cuando te va mal lo sentís realmente como un fracaso. pero lo que pasa es que hay como una demonización de la palabra fracaso. Sí. Había un flaco que era, no me acuerdo ni dónde lo vi de tantas cosas que vi, que el loco lo que hacía era, por ejemplo, encarar chicas que le gustaban. Lo hacía como ejercicio en video. Bien. A la que sea, veía una en la calle, esta me gusta, iba, encaraba, le decían que no. Llegó como a la décima, que ya no le importaba nada y hacía cualquier cosa. Y ya no le dolía ni sentía vergüenza ni nada. Digo, es como que lo que no te mata te fortalece, ¿no? Sí, es como la venta, viste, día uno, tenés que visitar diez clientes para que te quede uno. Igual, capaz que la que le dijo que sí, era la que no le gustaba. Ya no le importaba para nada fracasar. Evidentemente, es como dicen, el fracaso, es ese obstáculo que no te dice no lo hagas. No te dice no lo hagas, te dice no, por acá no, lo va por otro lado. Claro. Y también hay un montón de cuestiones sociales ajenas a nosotros mismos que te hacen creer que eso fue un fracaso y en realidad capaz que no era un fracaso. Es que uno a veces no lo ve tanto como algo tan terminante, como un fracaso. Uno lo ve como un aprendizaje o lo ve como decir y sí, le erré, le fallé. Por este lado no va, por este lado ya lo intenté tres, cuatro veces y no va. Tengo que idear por otro lado o tengo que probar por otro lado. vengo esquivando este pensando que este no es el correcto y en realidad me parece que este era el correcto porque este que insisto, insisto, insisto cae. Si yo tendría a todas las cosas que hice en mi visa, en mi email, la visa todavía todavía la tengo vigente. La visa de talento, dijo. Perdón, chicos, ya aclaramos hoy que era un día complicado. Sí, 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 yo lo aclaré, no estoy en mis cabales. No, el que avisa no traiciona, el que avisa no traiciona. Bueno, la vida, todo lo que me ha salido mal en esta vida, tanto en parejas como en trabajos como en sociedades, como si yo tuviera que... ¡Ay! Te ayudo, escribimos un libro. Soy el monumento al fracaso, ¿me entendés? Si yo tuviera que tomar todas las cosas que no salieron como hubiese querido como fracaso, pero olvídate. Ya lo dije el otro día, por empezar, que para mucha gente eso es algo terrible. Tengo dos padres de dos hijos diferentes. ¿Y cuál es el problema? Y para mí, yo siempre digo, gracias a Dios. O sea, porque tuve mucha más experiencia y fue mucho más divertido. Te casaste con el único hombre que conociste en tu vida y vos contestás no. Y te mirás con la cara como diciendo... ¿Cómo? Ay, ¿cómo? ¿No te casaste con el único que conociste? Vaya preso. Y no. Atorranta. Y la realidad es que no. Y llamame como quieras, pero no. Claro. Asumo, asumo que viví de esa manera y aprendí de esa manera. Y gracias a Dios que tuve más de una experiencia... ¡Uf! No entremos en esos detalles, pero más de una experiencia para decir, listo, ok, puedo hablar al respecto. claro, puedo hablar al respecto, sí, porque bueno, qué sé yo. De cómo te han sacudido el corazón. Sí, te lo han roto también al corazón. ¿Sacudido hasta romperlo o no? No puede estar a la defensiva 100% tratando de ir a lo seguro todo el tiempo porque eso creo que es utópico, es imposible. Vivir es un reto día a día. O sea, vivir es un reto. Sí, y volviendo a lo que mencionábamos con Martín del tema de fracaso, sacarle la parte trágica, digamos, o de acentuar un poco la palabra. yo siempre digo cuando abrís los ojos tenés 24 horas o en segundos para intentar ser feliz. O sea, tenés revancha siempre hasta el día que no te despertás, por supuesto, pero bueno, digo, constantemente son 24 horas día a día para intentar ser feliz. De posibilidades. más allá de las responsabilidades, de los momentos que uno no puede esquivar, bueno, hacelo y hacelo de la mejor manera, cosa de que te sumen esos momentos de felicidad y no... y si sale mal intentás al segundo siguiente, o sea, esa es la parte linda, digamos, de que siempre tenés posibilidades. Sí, uno lo que pasa es que yo soy muy autocrítica conmigo, soy despiadadamente autocrítica conmigo, entonces me doy cuenta que como trato de mentalizar ciertas cosas, uno evalúa, ¿no es cierto? Uno empieza a evaluar cosas y empieza a darse, viste, con el látigo mal, hasta que un día se da cuenta de que tiene que encarar desde otro lado porque se lastima y al lastimarse a sí mismo no te permite justamente establecerte en el acá y en el ahora porque estás tan preocupado en el dolor que estás sintiendo o estás tan distraído en el dolor que te están creando ciertas cosas que no te permite tampoco enfocarte en todo aquello. Hay un ejercicio que lo leí en no sé qué libro de todos los que he leído, pero cuando me viene un día mal ¿vieron que hay días que uno se levanta con el pie izquierdo y todo viene como de nalgas? O sea, todo sale atravesado siempre hay tardanzas, hay contratiempos, cosas que no salen. Bueno, yo en ese momento ya me planteé automáticamente que yo creo que somos hijos de los hábitos tanto mentales como emocionales como físicos y entonces me digo bueno, a ver, ¿qué hora es? ¿tal le hora? ¿me quedan tantas horas para dar la vuelta? Claro. O me quedan dos horas, me quedan media hora, me quedan una hora, me quedan tantas horas para dar la vuelta. Más allá de eso ¿sabés con qué lo das vuelta? Quizás no lo sé, pero lo busco. De la otra manera me quedo en el dolor, me quedo en eso y ya no busco la alternativa, digo, hoy va a ser un día para olvidar. No, ¿por qué? Quizás las primeras diez horas fueron contratiempos, qué sé yo. Si aparte lo podemos vivir en el éxito constante y continuo. No, no, es que aparte sería aburridísimo saber que todos los días todo sería perfecto. Una vez un nacico le digo, che, mirá, no sé qué me pasa, le digo, venía bien, todos los días venía bien y qué sé yo. Le digo, hoy ando re mal, no sé lo que me pasa. Bueno, dice, permitiste estar mal un día. Claro. Ya va a pasar. Eso mismo, son emociones y son parte de la vida. Si perdiste un ser querido, bueno, hay un cierto periodo de duelo que lo vas a pasar. O sea, no es que soy 24 horas feliz y voy para tratar de ser feliz. No, bueno, tenemos momentos de pérdidas de emociones que no son lindas. Bueno, hay que permitírselas, que también lo hablamos en programas anteriores, pero bueno, tampoco que se queden a vivir esas emociones. No, pero ¿por qué todos los días tienen que ser felices, bonitos, hermosos? O sea, todo tiene que ser color de rosa. Vamos a ser sinceras. Claro, pero... Que me digas que las 24 horas del día de los 365 del año, re feliz. Que venga, que venga que me lo pruebe. uno trata de vivir y estar bien, pero ese estar bien y ese equilibrio, o sea, equilibradamente no es equilibrio, no me pasa nada, voy divinamente, El equilibrio es justamente esto, ¿sí? Claro, es un poco acá y un poco acá y voy viviendo así, un poco bueno y un poco mal, un poco triste, un poco alegre. Voy compensando, negociando. Eso es el equilibrio. Eso me lleva a hacerles visualizar el dibujito del Shin y en Shang. Claro. ¿Sí? Que la mitad es negro y la mitad es blanca y dentro de esa parte blanca está la pizca negra y dentro de lo negro está el punto blanco. Entonces, siempre tiene que haber un poco de cada cosa para que sea equilibrado porque yo no puedo estar... Está todo bien. Sí. Está todo bien y está todo bien y yo voy por la vida y está todo bien hasta que te diste un porrazo. O te tomaste una garompa y todo te chupó un huevo mal y cuando caes a la realidad te azotás pero de una manera... O sea, la única que vive en la nube de pedo soy yo porque... Pero bueno, uno ya tiene como años de azote. Ya se va preparando para la caída. Claro. Bueno, es lo que decíamos hoy antes de empezar. Yo siempre aclaro. tanta cosa. No lo del arte. a la otra. Claro. Que mi lugar de trabajo, mi espacio holístico es un gran frasco, una gran nube de pedo donde estoy metida 24 horas del día y no me entero de nada y yo soy re feliz. Está muy bien, está muy bien. Si hay cosas que no puedo modificar, ese es el tema, que hay cosas que yo no puedo modificar. Que hay gente que te dice, no, porque viste que aumentó la nafta y ahora... Aceptar que hay cosas que no las podés cambiar vos. Claro. Claro, o sea, ¿sabés qué? Perfecto, es un bajón, pero o salgamos todos a la calle a incendiar todo y a que el gobierno haga algo y digan, ah, mirá, había gente. No nos podemos cagar más. Ah, bueno, veamos. No eran de cartón, eran de verdad. Otra vez la palabra, ¿viste? Sí. Sí, sí. O hacemos eso todos o ¿sabés qué? Cuando se me termine el tanque de nafta voy a tener que cargar de nuevo. ¿Y con qué precio le voy a cargar? Y con el nuevo. Y sí. Si no tiene sentido que me pelee con el playero de la estación porque es un empleado y la está pagando igual que yo. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Sí, hay cosas que tenemos que trabajar. Ejemplos, pagotes, pero que por ahí la gente se ensaña y se embronca muchísimo. Bueno, que nos enroscamos. Aparte que nos enroscamos. claro, embronquémonos todos de la manera correcta como tenemos que hacerlo y exijamos cosas que tenemos derecho a exigir para que esto cambie y lo hacemos todos o ¿sabés qué? Pensé que se había volado el chanchito, lo diste vuelta. Sí, está como loco el chanchito. No sé ni dónde va. Ustedes saben que, bueno, yo tengo que saludar hoy a Juan Cruz Wiener que es justamente el responsable mayor del equipo de Senat, del Centro de Rehabilitación que cumplió 20 años de profesión. Un montón. Sí, y justamente un video donde hicieron todos los pacientes que muchos hace 30 años, 20 años, 10 años, 5 años, 7 años, muchos que estuvieron en coma, que volvieron a caminar, otros que... Y realmente, bueno, yo tengo el privilegio, creo yo, de trabajar con la rehabilitación y con la discapacidad desde el arte, pero cuando alguien que está realmente, ¿cómo les podría decir? cercenado en una capacidad física, te contagia alegría, felicidad, te contagia entusiasmo, te contagia el valor de vivir, del vivir cada día, del levantarse cada día y aceptando las limitaciones, enfrentarse a ser mejor y uno realmente crea una, entiende una dimensión del vivir y del cómo vivimos muy diferente a la, a la de aquellos que eso lo tienen muy lejos. A veces cuando me dicen, no, qué divino lo que aprendimos y qué sé yo, digo, la agradecida soy yo porque soy yo la que aprende, yo soy la que aprende de ustedes cada día. Y era muy quejosa, muy quejosa, de muchas cosas muy estúpidas y a partir de eso me di cuenta que no tenía de qué quejarme y cambió absolutamente mi concepción con respecto a vivir, a vivir y justamente cuando tengo un problema o caigo, todos lo tenemos o caímos, hoy tenemos un día malo o estamos tristes por algo, por alguna razón, yo digo, si ellos pueden, ¿cómo no voy a poder yo? Pero claro. Si ella puede, ¿y yo cómo no voy a poder yo? ¿Con qué cara voy a decir que no puedo? Ay, estoy bajón, ¿viste? No sé, porque había un piquete y estuve 20 minutos parada y llegué tarde y estoy caliente y estoy mal por eso. ¿Cómo le decís que estoy mal por eso? Claro. Una persona que no puede moverse por sí sola. Claro. Y así mismo está haciendo lo que tiene que hacer. Y así mismo está y llega a horario y hace lo que tiene que hacer y es responsable de lo que tiene que hacer ese día para vivir ese día. Entonces, uno tiene que empezar a abrir esta cabeza, despertar, despertar en muchos aspectos, en muchos aspectos. Yo creo que en todos los sentidos, no los sentidos que hablamos solo los cinco sentidos nuestros, pero sino en los sentidos más altruistas, en los sentidos que no imaginamos. En este momento, en este momento y en este lugar hay otra persona que está despidiendo a una persona que ama, hay una persona que está recibiendo un hijo que nace, hay otra que está entrando a trabajar, hay otra que está saliendo de trabajar, hay otra que está ganando un premio en un casino. Y hay otra que se está muriendo. Y hay otra que, claro, y hay otra que está preparando su cama en la calle para dormir en un noche fría. Entonces, tenemos que empezar a ver todos esos ángulos, esos espectros para poder sentir que estamos ubicados la mayoría de las veces en lugares privilegiados. No todo el mundo puede establecer que es un privilegio estar bien, estar sano, estar vivo, tener una familia, tener a quien amar, tener a quien lo ame, tener a quien lo abrace, poder abrazar, tener a quien lo escuche, poder escuchar. Hay un montón de cosas que damos por sentadas que son tan importantes y tan vitales. Tener tu cabeza funcionando, respirar, tener tus dos manos, tus dos pies, poder moverte, tu corazón que late, poder ver, poder comer por vos mismo, poder escuchar sin un aparato, poder respirar por uno mismo. Claro, tal cual. Con uno mismo también. Entonces, todo eso, por más que vos me digas, sí, pero a mí me pasó tal cosa o por culpa de fulano y estoy así, así como. Estúpido. Así viviendo, a pleno. Mirá, así como. Claro, cachetazo. ¿Entendés? Si tenés un techo donde dormís, una cama donde acostarte, comida para comer, luz en tu casa, luz eléctrica o así, no sé, eléctrica, de la que sea, pero tenés un techo que hoy hace frío y puedas dormir en un lugar. Entonces, ¿qué carajo estás diciendo que alguien te dejó de tal manera o que alguien me hizo tal cosa? Sí, sí, es cierto eso, es verdad. ¿Qué hizo el otro? Lo otro hizo, vos decidiste, pero claro, bajate del poni, querido, por favor, ¿entendés? El otro hace, hace lo que puede y si vos querés tomarlo como algo drástico y lo peor de tu vida, tomátelo, pero ¿sabés qué? El único que se está jodiendo somos. Sí, y ante la tragedia también, viví la tragedia como lo es, porque a todos nos atraviesan cosas y momentos trágicos, vívilo como es, llorá, entristecete, cerrá el ciclo, y trabajalo si no podés cerrarlo, pero hay que avanzar, no hay opciones, no se puede volver atrás, así que hay que avanzar, hay que avanzar, de alguna manera hay que avanzar, como cuando hay limitaciones, si no tengo un oído, si no tengo una pierna, si mi cabeza no funciona bien, hay que seguir avanzando de alguna manera, porque mientras uno está vivo, tiene un montón de cosas por las cuales crecer y creer. no hay que avanzar, no hay que avanzar, porque ahora mismo, no hay que avanzar, no hay que avanzar, Gracias.